Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Muchas gracias. La famosa actriz Demet Ozdemir se enteró recientemente de que su amante Kan Yaman había sido traicionado. Esta impactante noticia tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Ozdemir acusó a Kan Yaman diciéndole, no eres digno de mí, y puso fin a su relación. He aquí los entretelones de este suceso y lo que ocurrió. Demet Ozdemir y Kan Yaman, era una de las parejas más comentadas de Turquía. Sin embargo, hace poco empezaron a correr rumores de que la relación entre ellos había empezado a resquebrajarse. La noticia de la traición hizo estallar la bomba. Ozdemir se sintió muy decepcionado al enterarse de que Kan Yaman le había engañado con otra persona. Ozdemir se enteró de la traición de Kan Yaman por casualidad. Ozdemir, que se enteró de la situación gracias al aviso de un amigo, no quiso creerlo al principio. Sin embargo, tras una breve investigación, encontró mensajes y fotos que demostraban que Yaman llevaba tiempo viéndose con otra persona. Estas pruebas supusieron el fin de la relación a ojos de Ozdemir. Demet Ozdemir, que se enteró de la traición, experimentó una gran ira y decepción. Llamando a Kan Yaman para enfrentarse inmediatamente, Ozdemir puso fin a su relación diciéndole, no eres digno de mí. Estos momentos causaron un gran eco en el círculo cercano de la pareja. Kan Yaman, por su parte, no aceptó las acusaciones. Afirmó a Ozdemir que lo ocurrido había sido un malentendido y que seguía siéndole leal. Sin embargo, Ozdemir no creyó las palabras de Yaman con las pruebas que tenía y decidió poner fin a su relación. Demet Ozdemir y Kan Yaman se conocieron en la serie en la que actuaban juntos y empezaron a vivir enamorados en poco tiempo. La pareja, que ocupó a menudo los titulares de la prensa rosa durante toda su relación, fue seguida con gran interés por sus fans. Sin embargo, esta noticia de traición conmocionó a todos sus fans. La noticia de la traición también tuvo un gran eco en las redes sociales. Los fans publicaron mensajes de apoyo a Demet Ozdemir y criticaron a Kan Yaman. Ozdemir dio las gracias a sus fans que la apoyaron en las redes sociales. El acontecimiento también tuvo una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Periódicos y programas de televisión sacaron a la palestra la separación de la pareja y las acusaciones de traición. Los comentaristas de las revistas empezaron a hablar de la relación de la pareja y de los detalles de este suceso. Los amigos íntimos de Demet Ozdemir también la apoyaron en este proceso. Sus amigos declararon que estaban con Ozdemir e intentaron darle moral. Se observó que Ozdemir se mantuvo más fuerte con este apoyo. Este suceso también afectó a la vida empresarial de Demet Ozdemir y Kan Yaman. Ozdemir intentó encontrar moral aferrándose a su trabajo con todas sus manos en este difícil proceso. Yaman, por su parte, empezó a esforzarse por mejorar su imagen tras estas acusaciones de traición. Demet Ozdemir celebró una rueda de prensa tras estos acontecimientos e hizo declaraciones a sus fans y al público. Afirmando que estaba muy triste por la traición, Ozdemir dijo que abriría una nueva página en su vida. Kan Yaman, en cambio, guardó silencio durante mucho tiempo. Yaman, que no publicó nada en sus cuentas de las redes sociales, solo intentó explicar la situación a su círculo cercano. Hubo varios rumores y especulaciones sobre la separación de la pareja y las acusaciones de traición. Mientras algunos afirmaban que esta traición venía de lejos, otros sostenían que el incidente había sido un completo malentendido. Demet Ozdemir reformuló sus planes de futuro tras este difícil proceso. Ozdemir, que quiere progresar en su carrera centrándose en nuevos proyectos, declaró que había aprendido una lección de este incidente. Los seguidores de Ozdemir organizaron campañas en las redes sociales para apoyarla. Se compartieron miles de mensajes de apoyo con el hashtag, Demet no está sola. Este apoyo levantó la moral de Ozdemir. Tras el incidente, poco a poco empezaron a salir a la luz los hechos detrás de la traición. Mientras se filtraban a la prensa detalles sobre la persona con la que se veía Can Yaman, se afirmaba que se trataba de un nombre famoso. Can Yaman sufrió una gran pérdida de reputación con estas acusaciones de traición. Can Yaman, que hizo tambalearse su confianza ante sus fans, empezó a pasarlo mal en su carrera. Demet Ozdemir empezó a salir a la palestra con sus nuevos proyectos después de estos acontecimientos. La famosa actriz se prepara para encontrarse con sus fans con un nuevo proyecto de serie y película. Ozdemir está tratando de encontrar la moral con estos proyectos. Can Yaman está haciendo grandes esfuerzos para recuperarse tras los acontecimientos ocurridos. Yaman, que quiere arreglar su imagen y continuar su carrera, está en busca de nuevos proyectos. Ozdemir y Yaman entraron en un nuevo periodo en su relación tras esta separación. Ozdemir decidió centrarse más en sí mismo tras esta traición. Yaman, por su parte, busca la manera de enmendar sus errores. Los fans de la pareja se dividieron en dos ante estos acontecimientos. Mientras unos seguían apoyando a Can Yaman, otros apoyaban más a Demet Ozdemir. Tras los acontecimientos, la historia detrás de la traición también fue motivo de curiosidad. Se hicieron diversas afirmaciones sobre cómo empezó y se desarrolló esta relación. Esta traición y separación que vivió la pareja parece que dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. En los programas y columnas de las revistas se habla con frecuencia de este suceso. La historia de traición y separación de Demet Ozdemir y Can Yaman tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Yaman, a quien Ozdemir separó diciéndole, no eres digno de mí, sufrió una gran pérdida de reputación con las acusaciones de traición. Ozdemir, por su parte, sigue centrado en su carrera saliendo fortalecido de este difícil proceso. El tiempo demostrará lo que ocurrirá en el futuro. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!